Si lo nuestro fue una aventura, fue una locura que no acabó En la bahía mirándonos, volvamos al día en que estábamos Besándonos, amándonos, diciéndote cosas de amor Mala mía si no entendías lo que teníamos tú y yo Sé que tu boca nunca olvidó ese verano en que estábamos Besándonos, amándonos, esta canción es de los dos Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche De besos de tequila con roce, te juro que he intentado olvidarte Pero no sé, aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche Con besos de quitar ese doble, solo quiero volver a encontrarte Volvamos esa noche Volvamos esa noche Volvamos esa noche Cierra con la botella Alfa llamarla ella